El equipo de estudiantes de La Plata frente al Deportivo Toluca. Partido inaugural del torneo de Copa Interamericana. Los argentinos lucieron su camiseta blanca por todos los rumbos de la cancha, en la que se movieron a placer sin encontrar mayores obstáculos en los choriceros. La victoria 2 a 1 de los visitantes no tuvo que ser muy peleada y se facilitó con un gol tempranero. Como dice un refrán, cuando uno no quiere, dos no riñe. Y el encuentro, aunque internacional, resultó bastante amistoso. Peloteo de aquí para allá en espera de una oportunidad. Y la oportunidad para el Toluca se presentó con un pase largo de dosal, que al cabo Rubalcaba convierte en gol. Fue el gol del empate a uno. Igualada efímera, porque el Toluca no estaba como para consolidar posiciones, ni lanzarse desde ellas a una reconquista. Fue precisamente esta indecisión de los de casa lo que hizo verse a los visitantes quizá mejores de lo que son. Pero en fin, el hecho es que sin sudar ni acongojarse, los estudiantes de la plata anduvieron como Pedro por su casa. Hasta que en el minuto 31, Bilardo llegó a poner la bola en las mallas. Y la victoria platense por 2 a 1 ya no tuvo remedio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.